Bienvenidos amigos a un video más de Gael C9, el águila Y bueno amigos, bienvenidos con un video más de este canal, ahora con un video más de reacciones del Club América Ahora ya de la jornada número 15, correspondiente al partidazo entre las Islas del América y la máquina cementera del Cruz Azul Y bueno amigos, pues un partido interesante, atractivo, electrizante, que va a sacar muchas chispas, eso pienso yo Este, va a ser un partido muy bueno, espero que sea así Y bueno, espero que les guste muchísimo este video, no olviden suscríbanse, denle like, denle campeonato, que es el fraxias, el primero en ver mis videos No olviden seguirme en mi video, no olviden compartir el canal con amigos, etc, para ir más rápido a los mil, diez mil, cien mil, etc Y ir creciendo en esta gran comunidad de YouTube Y bueno amigos, pues, habiendo dicho todo esto, vamonos ahora si a las elecciones del partido entre las Islas del América y el Cruz Azul Y bueno, la indignación del Fútbol Azul es con Jesús Corón en la portería Domínguez y Escobar en la central Rivero por el lado izquierdo Chay Martínez por el lado derecho Baca en contención Fernández y Romón en el medio campo Lineda por el lado izquierdo Alvarado por el lado derecho Y el delantero es Tavecita Rodríguez Todo su servicio Por Juan Reino Y bueno amigos, ahí están las elecciones del partido Ahora si vamonos a reaccionar al partido entre la América y el Cruz Azul Para ver quien se queda con el liderato O si empatan, Cruz Azul se queda con el liderato Ok Y bueno amigos, pues Ahora si, nos vamos a ver el partido Estamos dando las elecciones del partido Mi pronóstico para este partidazo Va a estar muy parejo Para mi que va a estar Un ida y vuelta Este Para mi, yo digo que gana el América un 2 a 1 Con un gol de Viñas Y con gol se me hace que de Roger Ok, vamos a ver que pasa Y bueno Ahí está ahora si el partido Ok Y bueno Ya está todo listo para empezar el partido Ya empieza el partido Vamos a América, vamos con todo Se viene Roger Martínez Híjole, buena idea Pero nada, nada Se viene Uy, que buena pared Uy, se viene Fidalgo Ey, ey, ese penal Penal No Parecía penal Hay que checarlo en el bar Que lo cheque en el bar de perdido Miren, es que ahí le traba, eh Le traba ahí Miren, ahí Ahí le traba el pie a Fidalgo De apoyo Y pues ahí puede ser penal Ojo Checo en el bar Nada Penal Vamos, vamos, vamos Buena, buena Penal Ojo Se viene Aguilera Aguilera Vamos 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 Buena Bueno, eh No tan bien cobrado, eh Pero pues lo importante es que se metió el gol Que buena Aguilera Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Al minuto 40 Me dice a uno Cruz Azul Cero Vamos, vamos Vamos con todo Vamos, dale Y bueno amigos Se termina con esto El primer tiempo Lo está ganando la América Uno a cero Un partido con muchas imprecisiones No ha habido tanta ida y vuelta en el partido Pero pues En la América ya un poco más que Cruz Azul Cruz Azul ha tenido tiros Pero no al arco Pero pues ni modo Ahorita vamos a ver si Si Explota el partido Y pues se viene más interesante Ok Y bueno amigos Antes me ponemos con 2 a 1 Y pues vamos a ver Que pasa Y bueno Ahorita nos damos Ok Y bueno amigos Ya está por empezar el partido Y el segundo tiempo Ya empieza el partido Vamos a América Vamos A darle por el segundo gol Le viene Uy, se viene Lainez Que buena recuperación Se viene Lainez No puede ser Lainez Como fallaste eso Lainez No puede ser posible En ese momento Cel sintió el verdadero terror Y le viene contraataque No puede ser falta No puede ser lo que falló ahorita Lainez No les pude mostrar la reflexión Porque fue muy rápida Entró Angulo Por parte de Cruz Azul También Elías Hernández Vamos a ver como le salen Esos cambios al Cruz Azul Se viene Uy, se viene Rivero nada Hoy tranquilo 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 No Va a marcar manos Se me hace así Manota de Lainez No puede ser posible Está checando en el bar Ahí es que si le pega en la mano Le pega en la mano O checo en el bar Penal Por favor posible Minuto 83 Se viene Gol del cabecita No puede ser posible No puede ser posible Fue un trayazo Pero pues sabemos que Ochoa no es bueno para los penales No puede ser Minuto 84 América 1 Puso azul 0 No puede ser posible No puede ser posible Hay cambios de la América Entra Alan Medina Entra Naveda Sale Este Sale Fidalgo Pues vamos a ver Hay pocas esperanzas Para este partido 1-1 Ahora derrota Porque la verdad es que Cruz Azul no llegó nada La única jugada fue esa del penal Nada más La América llegó mucha O sea la de Lainez Que falló Pero bueno Ya está por terminar el partido Se viene Alan Medina No puede ser Se va a acabar el partido Saque Neta para el puto azul Se acaba el partido Lo empatan a 1 No puede ser posible Solo por no meter Otro gol más Y quedarnos a 0 Pero ni modo Este Un partido con sabor a derrota Queda 1-1 Este Ni modo De frío no se perdió Pero pues ni modo Este Ya no tengo ni palabras Para este partido Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden Suscríbanse Dejenle like Y dejenle la campanita De notificaciones Para que seas El primero en ver Mis videos No olviden Si hay mi video Sociales que está apareciendo Por aquí al lado No olviden compartir El canal Con mis familia Etc Para llegar más rápido A los 1000 2000 3000 4000 Etc Y Ir creciendo En esta actividad De YouTube También Les quiero proponer A ver si me siguen En Twitch Para hacer en vivo Por allá Y pues ahí En vez de En vez de Cuando reaccionar Los partidos En vivo Con ustedes ahí Presentes Ok Y bueno Espero que Se mantengan informados Con eso de Twitch Y me sean Como Galerza 9 El aire Ok Y bueno amigos Nos vemos En el video De pronósticos De la jornada 16 De la Liga MX Guardián En el 2021 Fútbol México Y bueno Nos vemos En un próximo video Y Arriba la me Bye Chau